Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970. Durante su gobierno fomentó el desarrollo económico del país, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y obras de irrigación. Emprendió la obra del Metro de la Ciudad de México, otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva ley de trabajo. Pero su carrera quedó ensombrecida por la matanza de los jóvenes el 2 de octubre de 1968. Durante su informe de gobierno de 1969, aceptó la responsabilidad por los hechos de aquel día. Posteriormente, fue embajador de México en España en 1977, después de reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países. Díaz Ordaz falleció el 15 de julio de 1979 en México a causa del cáncer de Colón.